Hola, ¿cuál te salió aquí? Sí, le mando la... No, 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 y luego la mamá me mandó... No soy la única de las mamás que están pendientes, ¿no? Por eso usen confide. Mal uso. Sí. Pues hay gente que hace mal uso de lo que les mando. Hola, a todas. Hola. Oye, si ya han leído, ya han sacado más cosas. No, hombre, está bien. Ya sacó el programa de Mis Universo hace... Ah, pero el canal es... Ah, no, el canal de Univisión creo que pasaba por el programa Mis Universo. Pues sí. Bueno, mi visión dijo, no te han seguido Mis Universo jamás. ¿Estás en la Univisión? Claro. Y es un evento latín. ¿De qué se ve? ¿Dónde está? No soy la única de las mamás que están pendientes, ¿no? Por eso usen confide. Mal uso. Sí. Pues hay gente que hace mal uso de lo que les mando. Hola. 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 ¡Gracias!